Llegas, haces un incendio, subes el volumen de mi No se oye, que se oiga en la tele Tienes en tus manos mi respiración Róbame, haz el aliento, mátame de un beso Vamos, llévame hasta el cielo, bájame de nuevo donde quieras voy Sabes que si jugaré, todo o nada, mírame Aunque después se acabe el mundo, ahora bésame Oh, 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 oh Música perfecta, no quiero buscar ninguna explicación Haces ruido en mi cabeza y nuestras miradas hacen explosión Róbame, róbame, hasta el aliento me atané de un beso Vamos, llévala hasta el cielo, bájame de nuevo donde quieras voy Más sabes que se escucharé, doble o nada, mírame Aunque después se acabe el mundo, ahora me atané Ah, 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 esta noche todo puede ser Ah, 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 esta noche todo puede ser Ah, 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 esta noche todo puede ser Esta noche todo puede ser Vamos, 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 vamos Véjame Sabes que por ti perdí el control hasta de mis pies Si te acercas pierdo la razón Aunque el cielo se derrume solo, bésame Come on, yeah, yeah Auma, 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 auma Esta noche todo puede ser Esta noche todo Auma, 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 auma Esta noche todo puede ser Yeah, yeah Auma, 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 auma Esta noche todo puede ser Yeah, yeah Auma, 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 auma Esta noche todo puede ser Yeah, yeah Auma, 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 auma Vamos, auma, 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 auma Bésame 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 ¡Gracias!